Hola, mi nombre es perla. En esta ocasión vamos a volver a hacer la tirada de tres opciones. Voy a cambiar el tarot esta vez. Voy a usar el tarot Raider White y les voy a volver a dar las tres opciones, pero vamos a cambiar, vamos a jugar un poco. Yo soy Ascendente Géminis, me gusta el dinamismo, me gusta ir cambiando cada tanto. Bueno, tienen la opción uno, este coral de a uno, justamente. Coral dos con dos agujeritos. Literal, ¿eh? Coral tres con tres agujeritos. Fíjense qué número les gusta más. Y puntualmente lo que estuve pensando antes de hacer esta tirada, como siempre comentaba, me gusta innovar. Bueno, vieron que ayer hubo un eclipse de luna llena en Sagitario. Bueno, hace un rato salí al balcón, vi una luna gigante, espectacular desde el balcón. Así que, bueno, lo que se me ocurrió fue hacer una tirada para ver qué nos trae esta luna llena en Sagitario, ¿sí? Recuerden que esto fue un eclipse y al ser de luna llena, tiene que ver con salida. Salida de verdades a la luz, salida de personas, salida de cosas que estaban hace mucho tiempo ahí, quietas, mentidas, secretos sobre todo. Porque Sagitario tiene que ver con el signo de la verdad. Entonces, bueno. Bueno, no quiero adelantar mucho más. Vamos a dejar que el tarot nos sorprenda. Voy a hacer como hice la vez anterior. Le voy a dar tres opciones. Eligen una. Y cada opción va a tener una tres cartitas, ¿sí? Así que, bueno. para la opción número uno. Opción número uno. Recuerden este coral. Opción número uno. opción número dos. Recuerden el coral. Número dos. para la opción número dos. A ver qué nos traen estos eclipses. Para la opción número tres. El coral de tres, justamente. Hoy estoy literal, ¿eh? Así que, bueno. Miren en el corte lo que salió. El rey de espadas. Más literal que esto. Tiene una espada. Tiene una espada. ¿Para qué sirve la espada? Para cortar. Me hace cortar al arcángel San Miguel, creo que es. El que... Bueno, hay un subliminal por internet dando vueltas de una del arcángel San Miguel que utiliza la espada para cortar, para cortar los males, para cortar todo. Para cortar con seriedad todo lo que se tenga que ir. Inclusive los juicios. Para los juicios ayuda mucho también. Así que me hace cortar muchísimo. Bueno, esta energía de eclipse tiene que ver con eso. Con los cortes, con terminar con cosas que no van y demás. Así que, bueno. Vamos a la opción número uno. Vamos a dejar por acá, por el costadito. Bueno, miren esto. La reina de espadas. En el medio. Bueno, entonces tenemos en la opción número uno. Si elegiste la opción número uno, está el nueve de bastos, la reina de espadas y el tres de copas. Para mí, para mí, si elegiste esta opción, estás en una situación de cortar con preocupaciones, con enfermedades. Acá, el nueve de bastos, mírenlo. Por si no lo conocen. El nueve de bastos tiene... Es un hombre, ¿no? Con ropa marrón. Es una carta... Lo marrón tiene que ver un poquito con el chakra raíz, con un poquito lo que es la parte de la salud, ¿sí? Tiene botas verdes, por lo tanto, es una persona que está saliendo de algo malo, ¿sí? Pero sobre todo el tema de la vincha en la cabeza. El tema del pañuelo en la cabeza. Es como en la antigüedad cuando a los enfermos le ponían eso en la cabeza, ¿no? Entonces me da una sensación de que hay una recuperación. Aparte, miren los bastos. Tienen hojitas. Todas estas hojitas son palos que están resurgiendo. A lo lejos hay montañas, así que a lo lejos hay obstáculos. Así que, bueno, es una gran carta. Para mí, entender, es una carta positiva. Tal vez si estaba solo. Triste por una situación, por una relación que te hacía mal. Bueno, la reina de espadas viene a cortar, ¿sí? La reina de espadas igual también es una mujer, chicos. Es una energía femenina. Es una energía femenina que le está dando la espalda justamente a esta carta de nueve de bastos. Entonces, también la reina de espadas es una carta de aire. Así que, bueno, lo que es el aire son los pensamientos. Fíjense que el traje de la reina de espadas tiene nubes. Y hay un ángel también. Simboliza el aire. Bueno, no sé si creen en los ángeles. Busquen el ángel San Miguel, que es el que... Bueno, igual si van a la iglesia, o si alguna vez fueron a alguna iglesia, el ángel San Miguel está con una espada y abajo del pie tiene la cabeza del enemigo. Así que, bueno, si están en un problema legal, les va a salir espectacular. ¿Por qué? Porque el tres de copas es un festejo. Si están separándose de alguien, les va a venir muy bien. Si están rompiendo con una relación que les hacía sentir mal, padecer, dormir mal, mucho estrés, mucha tensión, cortar con esto, darle la espalda a este tipo de problemas, les va a hacer muy feliz. Inclusive, bueno, también tiene un poquito que ver con esto del caracol uno, ¿no? El uno vibra con la energía más ermitaña. Pero que una persona esté sola tampoco simboliza que esté mal. Al contrario, esa frase que dice, mejor solo o mejor sola que mal acompañada o que mal acompañada, es cierto. Estar solo tampoco es fácil, tampoco es algo, digamos, hay gente que dice, hoy sí, solo estoy bárbaro, pero se necesita también, porque somos personas sociables. Entonces, tiene que ver con esto. Tal vez venías de una situación en que realmente estabas solo. Digo soledad porque el nueve se relaciona con el ermitaño también. Entonces, y la reina de espadas también vibra como una mujer mayor, viuda, sola, soltera, solitaria. Hay mucha energía de soledad acá. No hay energía de pareja, ¿sí? Hay energía de salir a conocer, festejar, hacer nuevos amigos, nuevas amigas, juntarse con gente, disfrutar, comer algo rico. Tal vez, como te decía, si hubo algún problema legal, porque hay mucha energía de espadas acá, si hubo algún problema legal, vas a tener esos frutos. Tal vez estás esperando cobrar un dinero. Pero acá igual no se ve energía de dinero. Pero si estás esperando que te llegue algo desde hace un tiempo, o por ahí, no sé, recibís una recompensa por algo, una gratificación, un premio, hay que ver, después cuéntenme ustedes. Porque es una tirada general. Así que las energías son bastante amplias. Pero bueno, como digo, si sos mujer, hay una energía de estar sola, de estar pasándola mal, inclusive, ante esta soledad. Tal vez estás haciendo un duelo. Por ahí estás, como dije antes, la parte de esta de mejor solo que me han acompañado, está buena si venís, te vas a hacerla muy mal. Pero si realmente estás sufriendo de esta soledad, está bueno salir y mirar y buscar gente nueva. Pero gente que la haga uno divertir. También eso, ¿no? Todo lo que es esta energía de mucho pensamiento, de mucha nebulosa, de mucho estrés. Hay posibilidades de que hayas pasado por una situación de estrés. Yo veo acá un poco el tema de la cabeza. O sea, veo todo lo que es mental en esta tirada, la veo como que el enrosque es lo que viene haciendo mucho mal. Después coméntenme si es así o no, pero es la sensación que me da a mí, ¿no? Al elegir la opción número uno y que el resultado final sea el número tres, quiere decir que por ahí no es necesario que te busques una pareja o que busques estar de a dos. También puede ser que, no sé, que quieras estar sola, que quieras estar solo, pero bueno, necesitas también estar con gente. Entonces, bueno, busca amistades, busca amigos, busca compañeros de trabajo. Pero igual acá yo veo un premio. Veo una situación que se resuelve favorablemente y de un modo bastante divertido. Ojo con las trampas también, ¿no? A ver, si estabas medio de trampa, ahí medio trampeando, también hay que cortar un poco eso. Es mejor siempre salir de lo que le hace mal a la cabeza a una persona. Bueno, y hay que chequear un poco el tema de los pensamientos. Acá se ve mucha energía solitaria, pero bueno. Voy a tirar tres cartitas de Lenormand. Miren la que se cayó. El corazón. Vamos a aclarar un poquito esto. Bueno, bueno, bueno. Sale el corazón con el perro y el oso. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto de decir, bueno, estoy sola, pero realmente necesito estar con alguien. Pero no necesariamente tiene que ser una pareja. De hecho, para sanar este corazón, muchas veces lo que hace mejor al alma son las amistades sinceras, fieles. El perro simboliza la amistad, sobre todo después del corazón, ¿no? Más el oso. El oso, el oso muchas veces simboliza el dinero. Tal vez, si pasaron una situación angustiante, amigos con poder, amigos con poder. Ojo, atentes a eso. Si necesitan un favor, pídanlo, porque hay gente que está dispuesta a ayudar. Y con alegría, aparte, ¿no? El oso al lado del perro puede ser un amigo grandote, de cuerpo robusto. Alguien grande, realmente, físicamente, fuerte, protector. Amigos protectores, puede ser que salgan, que salgan, que vengan a ayudar. Pero bueno, para mí, que hubo una separación acá, hubo un corte con algo, pero bueno, no sé si es momento de buscar pareja. Me parece que, ojo, capaz están buscando pareja y resulta que, no sé, que se dan cuenta que un amigo de ustedes está enamorado de ustedes, una amiga está enamorada, una amiga, una mujer grandota físicamente, ¿no? Acá estamos hablando de gente robusta. Y de multitudes también. Y de multitudes. Atente con esas amistades ahí, que por ahí están pretendiendo y uno no la ve. Por ahí, si querés salir de la soledad y si tenés ganas realmente de estar con alguien, fíjate dentro de la zona de amigos, fíjate dentro de la zona de amigas. Bueno, y nada, a sanar. Un corazón herido sana mejor, rodeado de gente buena, de gente que desee, de corazón. Y bueno, y si estás en una situación de pareja, porque es que realmente no me vibra a situación de pareja esta tirada. Me vibra más amistades, más a ganas de pasarla bien. Pero bueno, si estás en pareja, fíjate, hay problemas que resolver y posiblemente hay que dialogar, ¿no? Pero desde, enfocarlo desde la amistad. Enfocarlo desde la amistad, si estás en una situación de amor. Pero bueno, es un momento con este eclipse en Sagitario que sale verdades a la luz y bueno, por ahí hay una verdad que duela en un momento, pero en un futuro va a ser para bien. Así que, nada, comentenme después qué les pareció, si les resuena con algo. Díganme ustedes qué les pareció. Quiero escuchar, quiero que me comenten a ver qué les pareció. Yo creo que esto tiene más que ver con las amistades. Si tuviste amistades que te han traicionado, que desconfiabas, trata de enfocarte más en lo que sí. Y, atento con esto, la diversión, la diversión es tan necesaria para sobrellegar estos momentos de pandemia, de crisis, de momentos feos. así que, bueno, eso es todo para la primera. Esta es la tirada 1. Si elegiste la tirada número 2, que sería esta, el coral número 2, el consejo para vos, bueno. Tenemos al carro, 3 de bastos y 10 de oros. Acá sí hay plata. Bueno, también, esta semana, la gente que trabaja cobra el sueldo, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, viene el aguinaldo también. Qué suerte los que tienen un aguinaldo espectacular. el carro más el 3 de bastos tiene que ver con viajes. No sé, estamos en una situación de pandemia, estoy grabando el video un jueves, estamos esperando, o sea, la semana pasada habían dicho que estemos 10 días en cuarentena en fase 1 en Buenos Aires, ahora estamos esperando que nos digan qué va a pasar a partir de mañana viernes, así que bueno, acá parece ser que de nuevo existe la posibilidad de moverse un poquito más otra vez. Esperemos que sí, porque el encierro realmente hace mal. Pero bueno, tenemos al carro, el carro, el carro es una carta hermosa, es una de las cartas más lindas. Es el número 7, miren esto, estamos hablando de la energía de la luna llena en Sagitario, ¿cuál es su puesto? Géminis. ¿Y qué vemos acá? Las polaridades. Vemos a la esfinge blanca y a la esfinge negra en oposición y a la vez en sincronía. Fíjense, el carro es una persona joven, acá también, no sé si ven, en las sombreras tiene dos lunitas, así que también refleja las fases y demás. Pero bueno, es un movimiento hacia el éxito, sobre todo porque acá tenemos a esta persona que está haciendo planes a largo plazo. Si están empezando algo nuevo, si están empezando algo nuevo, no va a ser ahora que tengan la recompensa, va a ser para más adelante, piensen, enfóquense en eso, capaz tienen ganas de mandar algo al carajo y de repente, no sé, piensen en que, si tomaron esa oportunidad ahora, piensen por qué la tomaron. Ustedes, cuando toman una decisión, una persona generalmente, cuando tienen que decidir algo, lo decide en base a un interés o alguna finalidad a largo plazo. Entonces, bueno, acá hay un movimiento pero hacia el éxito, hacia concretar un éxito a largo plazo. El 3 de bastos está dándole la espalda a todo. Está dándole la espalda a todo, mirando el horizonte, mirando esas montañas. Las montañas siempre simbolizan un poquito de problemas, de obstáculos a largo plazo. Esta persona está parada mirando cómo va a ser para cruzar ese río. Entonces, si tenés obstáculos, pensá bien cómo vas a hacer para saltearlos de la manera más pacífica posible. Acá, el 3 de bastos, miren, tiene barquitos. Los barquitos son movimientos desplazarse hacia otro lugar. Si están en una situación indecisiva, les va a llegar la posibilidad de cruzar ese mar, pero se van a tener que mover. Acá hay mucho movimiento y dinamismo. Lo mismo si están conociendo a alguien, fíjense más en qué quieren a futuro. No tanto en esos beneficios superficiales a corto plazo que son pan para hoy y hambre para mañana, ya no estamos en situación de agarrar por agarrar las cosas. Sobre todo en la pandemia que uno nunca sabe qué le puede pasar, cuándo puede necesitar ayuda de alguien. Cualquier propuesta que les venga, piensen a largo plazo para dar esa respuesta, ese paso. Lo mismo que si les surge conocer a alguien, si les surge gente que se les acerca. Acá hay energía juvenil, pero de esta energía juvenil pasamos a un ambiente familiar. Miren el 10 de oros. El 10 de oros es espectacular, pero a la vez es una carta de, es la última carta de los oros antes de pasar a la soota, al caballo, que ya son cartas de otra categoría. Entonces, es una carta de final también. ¿Sí? Tal vez se viene un compromiso. Porque, miren, esta persona viene sola en un carro, bueno, si tienen auto, también, si se van a comprar un auto, piénsenlo dos veces. Un auto familiar, puede ser. Acá yo ya veo otra energía, veo acá hay movimiento, acción, hay un vehículo. ¿Se van a comprar un vehículo? ¿Tienen ganas? ¿Una bicicleta? ¿De verdad está de moda usar bicicleta? Bueno, todo lo que sea en movimiento, algo sobre en qué andar, está muy bien aspectado. Pero piensen a largo plazo, evalúen, no piensen, no hagan nada en caliente. Y se viene un compromiso. Miren, acá hay dos personas hablando entre ellas y están tan enganchadas en esta charla que no se dan cuenta que atrás hay un anciano observándolos. tal vez miren los perritos. Otra vez los perritos. Bueno, tal vez están en una situación mejor de la que creen. Tal vez vienen de una situación de no saber qué quiero y de repente hay mucha envigüedad, pero me parece que en el fondo no se están dando cuenta de lo ricos que son. Ricos en el sentido de, bueno, si tenés trabajo, agradecelo porque realmente está muy difícil conseguir trabajo. Si cobras un aguinaldo, hoy en día sos un privilegiado, una privilegiada realmente, porque hay mucha gente que es monotributista y no ve el aguinaldo pero ni en casualidad y ya por ese simple hecho de que te pase tenés que ser muy agradecido. Así todo si te va bien en tus proyectos creativos, cualquier cosa buena que te esté pasando agradecela un montón porque no tenés ni idea de la cantidad de gente que la está pasando mal. Y a la vez el enfoque en la familia, el enfoque en las mascotas, en las cosas cotidianas, en la buena comida, en compartir con realmente con gente que valga la pena, con gente que pueda estar a tu lado a largo plazo también. Es hermosa la opción 2. Si tenés familia, atentos con eso, hay que prestarle atención a lo que realmente vale. Acá está muy bien aspectado. Tal vez si se abre de nuevo la ciudad y podés verte con familiares, es la idea. Sobre finales, mirá si se termina esa soltería. yo no veo si estás en pareja no veo que se pudra, digamos. Lo veo bien. Veo bien afectada acá toda la energía de compromiso. La luna llena en Sagitario. Es la verdad. Sagitario regula un poquito las fiestas. yo veo acá que hubo energía de fiesta y que decís bueno, la verdad que en los problemas la gente que te acompaña en la fiesta no está. Valoren lo bueno que tienen en su vida, valoren la gente que está cerca que es buena onda, pero que saben que son gente de fierro, digamos. Y bueno, cualquier proyecto, cualquier cosa que estén empezando, piensenla como algo a largo plazo. Por ahí acá se me cayó la lechuza. La lechuza hay tres aves, ¿no? Hay comunicaciones, tal vez hay propuestas de trabajo, tal vez, no sé. Por ejemplo, no sé, tengo una amiga que estaba entrando en un trabajo y de repente la llaman de otra y le proponen otro trabajo que le pagan un poquito mejor bueno, hagan un balance entre eso, entre el bien y el mal, entre los beneficios que pueden tener a corto plazo y los beneficios que pueden tener a largo plazo, que es lo que más seguridad y estabilidad les da. Y voy a aclarar. Bueno, acá tenemos la energía de la familia del hogar otra vez. bueno, está bien aspectado el tema de los estudios, por ahí están estudiando algo y tienen ganas de dejar, no lo dejen, piensen a largo plazo. Si están queriendo formar una familia y después dicen, no, no, la verdad que tengo ganas de estar más tranquilo, más jovial, más sol, más soltero, vayan un poquito al compromiso. Vayan un poquito al compromiso. claramente algo va a cambiar, algo se va a alejar. Bueno, si están indecisos con la familia, no digan nada, no digan nada porque eso trae inestabilidad. Así que, nada, muy favorecido también para los trabajos que empiecen desde la casa. Y bueno, cualquier incertidumbre o duda que tengan, estudienla, miren esta indecisión, tomar el camino del diario. El diario, bueno, también puede ser el libro, ¿no? Cualquier duda o incertidumbre que tengan, no tomen ninguna decisión drástica, rápido, piensen todo dos veces, sobre todo a largo plazo. Bueno, si elegiste la opción tres, la respuesta que te tocó en base a esta luna llena del Sagitario, que es una luna llena de finales de verdades que salen a la luz. Bueno, hablando de verdades que salen a la luz, tenemos a la sacerdotisa, nueve copas y el loco. La sacerdotisa, nueve copas y el loco. Bueno, acá hay un reinicio de volver a empezar. En todas las tiradas aparecieron cartas con perritos. Si están queriendo tener una mascota, vayan hacia allá. Si tienen mascotas, va a ser el momento en que por ahí se den cuenta que, no sé, que quieren más a sus mascotas que a las personas. hay muchos chistes con eso. Puede pasar, ¿no? La sacerdotisa, en este caso, es una mujer cerrada. ¿No? Está completamente vestida, solo se ve un piecito que está sobre la luna. Esta es la energía receptiva, energía femenina. Tenemos las dos columnas, la columna del bien y del mal, alfa y omega. tenemos todo el tiempo la dualidad, ¿no? Hasta en lo que es el sombrero, inclusive. Bueno, la sacerdotisa, como algunos ya sabrán, tiene algo en la mano que simboliza los secretos, los estudios, los conocimientos. Es una persona intuitiva, es una persona que se dedica realmente a los conocimientos, a estudiar, a estar introvertida, pero no es como el ermitaño, que el ermitaño, digamos, ya no se fijan los bienes materiales. La sacerdotisa se está preparando para después que salga a la luz algo. La sacerdotisa está gestando algo, ¿no? Es una carta importante que es, digamos, dentro de las tres y el loco también es importante. Igual son energías totalmente opuestas. Acá a ver, hay como una especie de rejuvenecimiento. Acá sí puede haber relaciones amorosas, pareciera ser. El nueve de copas es un hombre, el nueve vibra siempre como el ermitaño, ¿no? Personas que están solas, que están cerradas al mundo. Esta carta se la asocia como una carta de tener muchas recompensas. miren la cantidad de copas que se tomó este hombre. ¿Aló del loco? La cantidad de copas que se están tomando, ¿no? Bueno, tiene un poco que ver con eso. Yo me río, tiene un poco que ver con esa energía del beber, ¿no? Pero de decir, bueno, en la antigüedad todas estas copas no simbolizaban tanto el beber. Bueno, igual de todas maneras, sí, el nueve de copas es una carta espectacular. Es una carta también de ciertos finales. Tal vez, no sé, si estabas sola, si estabas re solo, aparece alguien que te trae alegría, plenitud, buenas relaciones sexuales. Fíjense por qué relaciones sexuales. Porque este hombre tiene un sombrero rojo. Entonces, los sombreros siempre simbolizan lo que las personas tienen en la cabeza, ¿no? Acá, esta mujer tiene la luna en los pies y en la cabeza. Luego, este hombre aparece con esta energía activa, de repente. Está cruzado de brazos, pero cruzado de brazos en el sentido de satisfacción. Cruzado de brazos en el sentido de satisfacción. Está vestido de blanco, así que está por la paz. No es que está enojado. Por eso también es una carta positiva. Si estuviese, aparte está sentado, estar sentado también es estar relajado, satisfecho. Entre todas esas opciones elijo la mejor. Una cosa así simboliza el 9 de copas, ¿no? Y a la vez, al lado del loco, el loco se lanza, se tira, fíjate dónde está, parado en el abismo. Con ese perrito ahí que lo está acompañando. Es él contra el mundo, el loco. Está arrancando hacia un lugar nuevo. Si sos mujer, estás sola, estás arrancando a elegir otras opciones un poco más alegres, más liberales, si estabas muy encerrada tenés ganas ya de salir, de arriesgarte. La carta del loco me hace acordar cuando el chavo se iba de la vecindad también. Pero el chavo se iba de la vecindad mirando para abajo y encorvado. Este se va mirando para el cielo. Tiene el sol ahí, tiene una flor en una mano. Así que se va a por nuevas aventuras. A modo de consejo es irse hacia nuevas aventuras. Aparte que si elegiste el coral número 3, 3 también es multitud. También. Hay una energía general de haber estado cerrado, de haber gestado durante mucho tiempo ciertos proyectos, ciertos estudios, ciertos conocimientos. Llega un momento que todo eso tiene que salir a la luz. Hay que disfrutar porque si una persona acumula, acumula, acumula y no hace nada con eso no se siente satisfecha. En cambio, en este caso hay una especie de satisfacción por haber adquirido ciertos conocimientos. Siempre la sacerdotiza es conocimiento. También puede ser gestar un nuevo proyecto familiar, una nueva relación, alguna relación que se tenía oculta que ahora empieza de cero, se resetea, puede ser relaciones sexuales tranquilamente. Salió el barco. Estamos hablando de salir de este encierro, ¿no? Esto. Miren ese nido. Chan, chan. Y otra vez, el loco puede ser un principio como un final también, ¿eh? Si estabas en una situación media de estar con varias personas a la vez, se arranca desde cero hacia la nada misma. Mirá si formás un hogar nuevo, una nueva familia, un nuevo nido. Mirá, es el barco. El barco es movimiento, ir hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo... Acá se ven viajes realmente. El loco también es viajar. Hay una energía por ahí de irse hacia otro lugar, una energía de terminar con situaciones viejas, con cosas del pasado que estaban recontra atrás, estancadas, o también... Acá hay verdades que salen a la luz de relaciones amorosas, de... de cosas que estaban atrás, viejas, de... Por ahí tenías una relación oculta con la cual tenías muy buenas relaciones, pero esto se termina. Se termina porque todo lo que es secreto, lo que es misterio también siempre hay como algo atrás. Igual acá no hay engaño ni nada. Acá hay una gratificación total. Yo quiero... Voy a hacer una... Voy a hacer una más. ¿Por qué esa transformación? Acá hay una transformación clara, marcada. Se cierra algo. Algo... Por ahí puede ser que no sé que te mantenías como esperando que viniera esa persona que está viviendo re lejos y que nunca va a venir porque le queda súper lejos. Puede ser cansancio de esperar. No quiero esperar más. Me voy de acá. Se corta. Voy a ir hacia algo libre. Tal vez no sé a dónde voy a llegar, pero bueno. Hay que arriesgarse. Peor es quedarse sentado esperando. Quedarse sentado esperando sin ningún tipo de recompensa por algo que hace un montón de tiempo que está ahí. No sé si vale tanto la pena. El loco es despreocupado también, ¿no? Es como... Mirá, el zorro. Acá... Acá hay astucia. Acá hay astucia. A ver... Si tenían una relación y había gente en el medio desde hace mucho tiempo acá se corta y se empieza acá ya es liberarse, es arrancar por nuevos caminos, es conocer gente. Si empezaste a trabajar, a tener proyectos, se busca la manera de transformar esas situaciones que estaban ahí siempre inseguras, indecisas, como que estaba ahí guardadito, ¿no? Acá sí puede haber relaciones extra conyugales, extra matrimoniales, que por ahí no es tan bueno tenerlas durante tanto tiempo porque tarde o temprano traen problemas. Por ahí puede que haya salido de la luz y no haya quedado otra que cortarla para siempre. De un modo inteligente aparte es este corte. tal vez es un momento en el cual ya no se quieren mantener más secretos, ya quieren dejar de estar esperando lo que nunca va a venir, todo lo que es distancias provoca soledad o por ahí. Bueno, es el momento de ir también. Acá están marcados los viajes. El loco viaja mucho también. El loco se arriesga, va, viene, sale. Todo lo que sea encierro si estás y es raro porque la sacerdotisa al lado de este nube de copas y el loco también puede ser que esté siguiendo encuentros con una persona que no está bien estable mentalmente, ¿no? El loco no siempre es el loco de locura. Es más de gente extrovertida. El loco se anima, se atreve, tiene la energía de volver a arrancar. Claramente acá hay finales. Acá hay viajes que transforman las situaciones. También es moverse acá cerquita, ¿no? Salir a dar una vuelta, pasear, mirar gente. El zorro es cazador, chicos. El zorro es cazador. Así que yo acá veo esta energía de cazar, ¿eh? Veo la energía de cazar, veo la energía de salir, de moverse, de ir, de animarse. Capaz se rompe un nido, no sé. ¿Quién les dice si están re aburridos en una relación? Dicen, ya fue, me animo. Me lanzo, me tiro de cabeza, ya re fue todo, no puedo más de embole. Esta tirada es totalmente opuesta a la tirada la tirada tres, bueno, vibra justamente con el número tres, que es el número de movimiento. El barco, el barco también es el número tres. Así que bueno, tiene que ver con eso, con el moverse, con comunicarse, con salir, venir, conocer gente. Y la sacerdotisa planifica algo todo el tiempo y no es muy sociable. Le falta esa chispa. Pero bueno, al lado, puede ser también que si son mujeres estás con energía, receptiva y vienen hombres lanzados o que seas hombre y que tengas esta energía de decir, bueno, estoy acá esperando que fluya. Bueno, esperando, esperando, las cosas no llegan tampoco, ¿no? Hay que moverse un poco para que eso se dé. Sin movimiento hay menos posibilidades de concretar lo que uno quiere. También es esto, de decir, bueno, estuve tanto tiempo pensando que quiero esto, que quiero esto, que quiero esto y de repente, bueno, me decido a ir y buscarlo ya. Ya me decido a moverme, tal vez, del encierro de la casa. El que quiere salir a dar una vuelta puede. Estamos en pandemia, todo bien, pero desde la mañana hasta las seis de la tarde se pueden dar vueltas también, ¿no? Un poquito, hay que poner un poquito de voluntad para salir de esa soledad, salir, buscar, estar activos, inteligentes, moverse con astucia, salir a cazar. Me da esa sensación acá, ¿eh? Bueno, qué sé yo. Así que, en este video tuve algunos cortes con la batería, pero bueno, tenganme paciencia, estoy empezando. Si les gustó, suscríbanse y comentenme. Les mando un saludito. ¡Gracias!